¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A Dios le interesa tanto nuestra salud física como la espiritual, y es por eso que nos llama a tomar un día de descanso cada semana. En ese día, el sábado o día de reposo, debemos descansar de nuestros trabajos y honrar a Dios. Desde el mismo principio de la creación, Dios dio importancia al día de reposo. Esto lo puedes leer en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Dios santificó el día de reposo. Lo apartó como día de descanso, no porque Él lo necesitara, sino para mostrarnos la importancia de guardarlo. El día de reposo, el día de descanso, debe usarse para buscar la presencia de Dios y descansar. Tenemos los demás días de la semana para trabajar, pero el día de reposo debe ser para reponer fuerzas y buscar la presencia de Dios de una forma especial. En estos versículos, Éxodo capítulo 20, versos del 8 al 10, encontramos cinco cosas que necesitamos comentar. En primer lugar dice, acuérdate del día de reposo. Es decir, recuerda. Israel debía recordar el día de descanso. El sábado significa descanso. Acuérdate del día de reposo significa no te olvides de tomarte un día libre. ¿Cuántos de nosotros trabajamos todos los sábados, incluso los domingos? Y esto lo hemos hablado en infinidad de veces. El que trabajes hasta los fines de semana implica varias cosas. Implica que no puedas relacionarte o no puedas estar el fin de semana con tu esposa, con tu esposo o con tus hijos. Implica que no tienes tiempo incluso para ir un domingo a la iglesia. Implica que no tienes tiempo para orar, para estudiar la palabra. Implica que no tienes tiempo para descansar. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es otro comentario. Santificarlo, es decir, manteniéndolo santo. Significa apartarlo de todos los demás días como especial. En otras palabras, el descanso no debe ser un descanso sin rumbo, sin un descanso centrado en Dios. La atención debe dirigirse a Dios de una manera más concentrada, más constante que en los días ordinarios, en los días normales de trabajo. Mantén el día santo manteniendo el enfoque en el Dios santo. Esto muchas veces lo olvidamos. Ha sido una semana dura, una semana de mucho trabajo. Llega el sábado. Voy a descansar. Desconecto de todo. Desconecto incluso de Dios. Y puedo dormir. Puedo ver la televisión. Para muchos, incluso, descansar un sábado es ir al centro comercial, es dar un paseo. No digo que esté mal. Pero, ¿y el tiempo para Dios? Porque el sábado, el sabat, fue dedicado para Dios. Es un día de descanso para que tú y yo nos centremos más en Dios. Pero esta es la respuesta que solemos dar. Tenemos el domingo. El domingo que voy al culto, aprovecho y busco a Dios. Y en muchas ocasiones llega ese domingo y no buscamos a Dios en la iglesia. Estamos esperando a que acabe el culto para llegar a casa, para dar un paseo, para salir a comer. ¿Y dónde está el tiempo para Dios el domingo? Manteniendo santo el día de reposo. Así lo dice la palabra. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mira lo que sigue diciendo este pasaje. El día santo de descanso debe ser uno de cada siete. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es sábado para el Señor tu Dios. Trabaja seis, descansa uno. Ese es el patrón prescrito en los diez mandamientos. Tenga en cuenta que no dice que el sábado tiene que ser el último día de la semana o el primer día de la semana. Ni siquiera se menciona el concepto de semanas. El patrón, el comando es simplemente trabajar seis, descansar uno. Cada séptimo día debe ser un sábado. Es un día de descanso. Que eso es lo que significa sábado, como estamos diciendo. Día de descanso. Como te decía hace unos minutos atrás, muchos de nosotros, hasta el fin de semana, trabajamos. Porque hay una necesidad, porque necesitamos a lo mejor ese sueldo, esa economía para llegar a fin de mes. Y no nos damos cuenta que al final, el trabajar un fin de semana también, el tener trabajos sábados y domingos, hace que tú y yo no nos relacionemos con Dios. Hace incluso que no tengas, esposa o esposo, una relación con tu marido, con tu mujer, con tus hijos. Hace incluso que no tengas relación con tus hermanos en la iglesia o con tu familia. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado para el Señor tu Dios. Trabaja seis, descansa uno. Y continuando con este versículo nueve, pasamos al diez y dice lo siguiente. Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El día de reposo no es para nosotros. Yo puedo entender, leyendo este versículo, que el día de reposo es para Dios. Muchas veces falseamos el mandamiento. Bueno, lo guardaré, pero pondré a mi siervo o a mi sierva a trabajar. Esto es lo que dice la segunda parte de este versículo. O pondré a mi buey a trillar con una zanahoria. Dios dice no. Estás perdiendo el enfoque si tratas de mantener el negocio funcionando, usando sirvientes, animales, parientes. Más el séptimo día de reposo será para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es interesante lo que dice la palabra de Dios. Cómo nos exhorta. Muchas veces perdemos el rumbo de estos mandamientos. Perdemos esa dirección. Perdemos incluso el punto de vista al que queremos llegar sobre los diez mandamientos, que es para nuestro beneficio personal. O sea, tienes toda la semana para trabajar y llega el fin de semana y muchas personas se llevan el trabajo a casa. Se llevan el trabajo a sus días de descanso o a ese día de descanso. Tanto Génesis capítulo 2 como Éxodo capítulo 20 dicen que Dios bendijo y santificó el día de descanso. Bendijo el día y santificó el día. ¿Cómo encaja esto? Lo convirtió en una fuente de bendición y lo hizo para enfocarse en sí mismo. Es curioso que la santificación está incluida en la bendición y la bendición está como incluida en la santificación. Cuando santificas a Dios y enfocas tu atención en Él, recibes más bendiciones que si sigues ocupando los siete días de la semana con asuntos seculares. Pensando que lo que estás haciendo te va a llevar más dinero a tu casa, te va a llevar bienestar, te va a llevar un progreso profesional, te hará pensar que el dinero son el camino a la verdadera felicidad. Y es todo lo contrario. Cuando buscas tu bendición en Dios en lugar de los productos del trabajo humano, estás santificando a Dios y lo estás honrando. Y el Señor bendice. Porque muchas veces nuestro trabajo se convierte en nuestro amo. Se puede convertir en nuestro ídolo. Y ya sabemos que un ídolo es algo que quiere quitar el primer lugar a Dios de nuestra vida. La razón dada en Génesis capítulo 2, verso 3, como Éxodo capítulo 20, verso 11, por la que Dios bendijo y santificó el séptimo día es que en ella reposó Dios de toda la obra que había hecho la creación. ¿Y qué significa que Dios descansó? Yo puedo entender, ¿no?, que se echó una siesta porque estaba cansado, ¿no? No. Significa al menos que estaba satisfecho de que su obra de creación estaba completa. Era muy buena. Yo puedo entender que ese descanso significa que ahora Dios iba a disfrutar de la belleza. Iba a disfrutar de la integridad de su trabajo creativo. Esa es la verdadera base de su santificación y bendición del día de descanso. Es como decir que mi criatura más elevada que el ser humano, la que está a mi imagen, se detenga cada siete días y conmemore conmigo el hecho de que soy el creador que ha hecho todo esto. Que deje de trabajar y se concentre en mí, que soy la fuente de todo lo que tiene. Yo soy la fuente de bendición. He hecho las mismas manos y la mente con la que trabaja. Nos está diciendo que el ser humano, un día de cada siete, tiene que demostrar que toda la tierra y todos los animales y todas las materias primas, todo el aliento, toda la fuerza, todo el pensamiento, toda la emoción, todo proviene de Dios. Nos está diciendo que tenemos que mirar a Dios en ese tiempo de descanso, incluso en tu tiempo libre. Un día de cada siete, busca esa bendición. Deja los quehaceres diarios y céntrate en Dios. Esto lo podemos hacer durante toda la semana. Podemos buscar la presencia de Dios. En cualquier momento, en cualquier tiempo libre. Pero el sábado, el día de descanso, es un tiempo para dedicar exclusivamente a Dios. Y muchas veces no lo hacemos. Y yo me pongo como ejemplo. Llega un fin de semana. Si no voy a una reunión de jóvenes, a lo mejor me quedo en casa, descansando, viendo una película. Sí, abro la Biblia un poquito, un rato. Preparo algún estudio bíblico para la semana. Pero no estoy dedicando todo mi empeño, toda mi energía a Dios. Lo hermoso del sábado es que Dios lo instituyó como un recordatorio semanal de dos cosas. Una es que toda la bendición verdadera viene de su gracia, no de nuestro trabajo. Y la otra es que lo santifiquemos y lo honremos. Y cuando santificas y honras a Dios, el Señor te bendice. Cuando tú prestas atención a las cosas de Dios, cuando tú te dedicas a Dios, el Señor bendice. El Señor te habla. El Señor protege, guarda tu hogar, guarda tu vida. Muchas veces dedicamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, nuestra energía en las cosas que ofrece el mundo. En trabajar para este mundo. Pero cuando tenemos que trabajar para Dios, cuando tenemos que dedicar al 100% nuestra energía, nuestras fuerzas, no lo hacemos. No lo hacemos en la lectura de la palabra. Nos esforzamos más con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. Resumiendo este pasaje de Éxodo capítulo 20 y relacionándolo con Deuteronomio capítulo 5, verso 15, o con Éxodo capítulo 31. La palabra de Dios nos habla y nos enseña que el sábado es una forma de recordar y expresar la verdad de que Dios es nuestro creador, es nuestro libertador, es nuestro santificador. Dependemos de Él para todo lo que tenemos en el mundo. Él ciertamente ha diseñado que trabajemos. De hecho, dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Pero nuestra obra ni crea, ni salva, ni santifica. Para esto dependemos de la bendición de Dios. Todas las cosas son de Él y por Él y para Él. Nunca nos olvidemos de esto. Recuerda que el día de descanso es exclusivo para Dios. Si este fin de semana, el que va a venir, o si estás en Él ahora mismo porque estás escuchando esta reflexión un sábado o un domingo, dedícale más tiempo a Dios. Dedícale tus fuerzas, tus energías. Pon tu mirada en Él. Y compara cómo está tu vida como estaba antes, sin que dedicaras los días de descanso a Dios. También te digo una cosa. Dedica tiempo para tu descanso físico. Dedica tiempo para tu familia. Si a lo mejor esta semana no has dedicado el suficiente tiempo para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, hazlo durante el fin de semana. Dedícales más tiempo. Diviértete con tus hijos. Juega con ellos. Invita a tu esposa, a tu esposo a cenar, los que tengáis. Dedica tiempo a tu familia. Dedica tiempo a Dios. Lee la palabra, ora, ayuna. Levanta un altar familiar en tu hogar. Dedica el día de descanso a Dios. Nos vemos. Sabo. Nadas esperamos. Como haces nada con photop Сánchez. Esperamos. Lo correcto en tu hogar. News. Hablo. 一定要 estar Es. Scheissón. No te salenemos. Lo es en tu esposa. Gracias por ver el video.